Bienvenidos nuevamente a su canal favorito de esoterismo y oraciones. Recuerda suscribirte al canal para recibir los nuevos vídeos que iré subiendo. Hoy os presento. Tres hechizos con saliva para que regrese y dominarlo. Llorando porque te dejó tu hombre. Recupéralo con estos efectivos hechizos con saliva para que regrese a ti, completamente arrepentido de haberte dejado y más enamorado que nunca. Estos son rituales caseros bastante efectivos y simples de realizar, solo te tomarán unos 10 minutos para llevarlos a cabo, así que no hay excusa para seguir sufriendo. Los hechizos con saliva que te enseñaré en este vídeo son muy poderosos y lo mejor muy fáciles de realizar. Con ellos, no solo recuperarás el amor de tu vida, sino que además tu relación será más fuerte que nunca. Acompáñame a verlos. Amarre con saliva. Este amarre con saliva es tan fuerte que no importa hace cuánto tiempo se fue tu pareja, este encantamiento lo hará regresar, siempre y cuando no haya empezado otra relación. Materiales Tu saliva Un bolígrafo rojo Un frasco de vidrio con tapa Nueve astillas de canela Un trozo de papel Nueve hojas de laurel Nueve hojas de albahaca Nota, este amarre casero con saliva es muy sencillo, pero debe realizarse en la noche, la mejor hora para hacerlo es a las nueve de la noche, pero si por algún motivo no puedes a esta hora elige la que más fácil te quede pero siempre en la noche, nunca en el día. Procedimiento Para comenzar, toma el papel y escribe el siguiente conjuro con el bolígrafo rojo. En esta noche llena de magia, comparto contigo, nombre completo de tu pareja, todo mi amor y mi saliva que evoca los besos que tanto disfrutaste, y ahora hacen parte de ti al igual que yo. Ahora y para siempre somos parte uno del otro, por este pacto silencioso representado en mi saliva, que bebiste directo de mis labios. Mete todos los elementos al frasco y escupe tres veces dentro, ahora sin taparlo sosténlo con ambas manos mientras repites el siguiente conjuro de amor. Venus escucha la súplica de mi corazón, que clama en esta noche por amor. Afrodita diosa de la pasión, escucha el clamor de mi cuerpo que arde de pasión. Escúchenme piadosas lo que hoy pido, que no es otra cosa que el amor y la pasión que se alejaron cuando, nombre de tu pareja, se marchó y pido y clamo ahora ante ustedes su regreso. Que así sea. Tapa el frasco y entiérralo. Olvídate del ritual, no dudes o cuestiones si lo hiciste bien o no, y en aproximadamente 10 días comenzarás a ver sus resultados. Hechizo de la saliva para que regrese. Este encantamiento funciona muy bien y requiere de pocos materiales. Si estás desesperada por volver con tu ex, este hechizo de la saliva es el que debes hacer, pues los resultados son bastante rápidos. Materiales Tu saliva Una vela rosada Pétalos de rosas rojas Una foto de tu pareja Un tazón pequeño con agua, hasta la mitad Elaboración Enciende la vela y colócalá frente a ti, concéntrate en la llama y visualiza como el corazón de tu pareja arde de amor por ti. Agarra la foto de tu pareja, y con el bolígrafo dibuja una gran X en la foto, de esquina a esquina. Ahora toma el tazón con agua y en él, mezcla los pétalos triturados. Revuelve el agua y todos los elementos con tu mano dominante, agrega tu saliva y repite estas palabras. Deidades del amor Venus y Afrodita, pido su ayuda en este ritual de amor, mi corazón está roto por culpa de, nombre de tu ex, y aún lo amo y es amor lo que pido hoy. Saca tu mano del tazón y sacude tu mano sobre la foto tres veces, luego deja caer tu saliva sobre la foto y coloca la frente a la vela y repite estas palabras. Por el poder del agua que hace parte de todo y de todos. Que todo lo penetra, cambia y transforma, lleva este mensaje de amor hasta, nombre de tu ex, y siembra esta semilla de amor en su corazón y hazlo crecer, crecer y crecer para que regrese a mi pronto. Que así sea. Deja que la vela se queme por completo y entierra la foto, y riega por encima el agua con los pétalos. Amarre poderoso con saliva. Si lo que buscas es un vínculo más fuerte con tu pareja, este amarre poderoso con saliva te ayudará a conseguirlo, incluso recuperarlo si se ha marchado. Este ritual de magia blanca te servirá para amarrar a esa persona. Materiales. Un pedazo de papel. Miel. Tu saliva. Una bolsita de tela. Una vela roja. Bolígrafo azul. Procedimiento. Empieza prendiendo fuego a la vela y ubícala a tu lado izquierdo, luego agarra el papel y escribe el nombre de la persona que deseas enamorar o amarrar. Ahora vas a escupir el papel, con que le caigan unas gotas bastará, ya con tu saliva sobre el papel colócalo al lado de la vela. Cuando se haya secado un poco tu saliva, vas a esparcir un poco de miel sobre el nombre de esa persona, y repite esta poderosa oración. Mi saliva es néctar de amor que bebes de mis labios y te amarro, ato y enamoro con el dulce jugo de mis labios. Deja que la vela se queme completamente y mete el papel en la bolsita de tela y guárdala en un lugar seguro. ¿Qué tan efectivo es un hechizo con saliva? Un hechizo con saliva es muy efectivo, esto se debe que al usar un fluido corporal le damos más fuerza al hechizo, es muy similar a lo que se hace con los amarres con orina. Con los hechizos que usen fluidos corporales como sangre, orina, o el famoso amarre con menstruación entre otros. ¿En cuánto tiempo se ven resultados? Los resultados de estos hechizos con saliva son realmente muy rápidos, pero como ya sabes hay varios factores que determinan que tan rápido se manifiesten. Pero si has seguido las instrucciones al pie de la letra en tan solo tres días estarás viendo cambios favorables en tu relación. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para activar las notificaciones de nuevos vídeos. Puedes visitar también la web y nuestras redes sociales que dejaré en los comentarios, para obtener más hechizos y oraciones interesantes.